puesto que este vídeo va de esto de posibles defectos para que los puedas identificar el suey no es más que un desplazamiento excesivo de la parte baja del cuerpo en la subida del palo perfecto un swing desde una toma frontal puesto que este vídeo va de esto de posibles defectos para que los puedas identificar para que te puedas situar qué está ocurriendo en tu swing ya digo sobre los seis defectos que más veo en los swings de los jugadores amateurs vistos así desde una toma frontal como acabas de ver que acabo de pegar si en este momento no sabes muy bien qué te está ocurriendo te voy a dar toda una serie de detalles de tus posibles golpes para que te identifiques y te voy a nombrar en qué defecto estás en este momento incurriendo vamos con el primero de los seis posibles defectos que se ven perfectamente desde una toma frontal como estamos ahora mismo tú y yo si en este momento notas que tus golpes son inconsistentes por ese mismo motivo también notas una pérdida real de distancia pero sobre todo y lo que caracteriza también a este defecto es una dificultad grande para poder transferir el peso del lado derecho hacia el izquierdo hacia el objetivo en un jugador diestro que sepas que puedes estar incurriendo en lo que llamo sway el sway no es más que un desplazamiento excesivo de la parte baja del cuerpo en la subida del palo como podrás ya adivinar desde una postura pues desplazada muchas veces por falta de rotación interna de la cadera derecha o por la causa que sea pero el jugador que incurre en sway claro desde aquí no es fácil conectar siempre bien con la bola y cuando no conectas bien hay una pérdida real de distancia pero fíjate el tercer aspecto que he nombrado si yo estoy muy desplazado claro tengo que recuperar muchísimo en la bajada porque lo normal es que yo gire pero gire en frente de la bola en un eje un giro centrado sobre el eje pero si desplazo mucho entonces estoy incurriendo en sway y tengo grandes dificultades para transferir el peso hacia el objetivo y eso que sepas que está provocado por un defecto que puede tener tu swing y que se llama sway vamos con el segundo de los posibles defectos frontales continuamos con golpes inconsistentes y por lo tanto pérdida de distancia esto es algo que se repite en casi todos los defectos de los suines de golf pero le añadimos una tercera característica que entonces si se relaciona mucho con lo que voy a nombrar que es que además tus golpes además de inconsistencia y posible pérdida de distancia haces muchas veces push la bola sale por la derecha o hook violento o hook cuando las manos se activan la cara del palo llega bastante cerrada y ves una trayectoria muy hacia la izquierda una trayectoria cerrada de la bola por lo tanto inconsistencia pérdida de distancia push o hook es lo que caracteriza a lo que llamamos slide y el slide es el segundo de los posibles defectos que se ven perfectamente tal como estamos situados tú y yo que es un desplazamiento excesivo de la parte baja del cuerpo hacia el objetivo en el área de impacto y posterior a esta es decir en la bajada si bien el suey era un desplazamiento excesivo de la parte baja del cuerpo en la subida el slide lo es en la bajada y ya digo que básicamente además de inconsistencia y pérdida de distancia provoca mucho push o hook si este es tu caso sabes que puedes estar incurriendo en slide espero que todas estas explicaciones todas las consecuencias en los golpes por eso enfocado de esta forma el vídeo empezado por decirte cuáles son los golpes malos para que te puedas situar luego le he puesto un nombre y evidentemente ya si hubiera puesto ejercicios y correcciones bueno ya de hecho eso es el curso que te digo que tienes abajo en la descripción pero claro son cuarenta y pico vídeos y este solo es uno para ti exclusivamente en youtube muchas gracias por dedicarme parte de tu tiempo dale un like al vídeo si te ha gustado y si realmente he aportado aspectos contenidos que te pueden ayudar suscríbete al canal porque no si si se cumple lo que acabo de decir si te estoy ayudando a mejorar tu golf y nos vemos en el próximo vídeo vídeo Gracias por ver el video.